Yo exijo que la sanidad y la educación sea un derecho para todo el mundo en todos los países. Exijo que la salud sea un derecho para todas las personas y que si los gobiernos quieren que ser creíbles, cumplan todos aquellos pactos que firman. Yo exijo que todos y todas hagamos cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Yo exijo que se destinen más dineros a ayudar a los niños pobres, pero que vayan al destino, que no se lo queden por el camino.